De cara a su gran desafío del próximo 8 de marzo en Arabia Saudita contra el gigante chino Silei Sank, el peso pesado de Nueva Zelanda, Joseph Parker, se encuentra inmerso en una exigente preparación, lleno de fe y de optimismo, según declaró su entrenador Andy Lee. Joey es bastante tímido, no revela mucho, no revela mucho, pero está lleno de fe y del entrenamiento y de la forma en que se esfuerza en el gimnasio con pesas, en la caminadora, en el fitness y también en el ring de boxeo y en cómo le va en el sparring, está lleno de mucha fe, expresó Lee, quien ha estado trabajando con Joseph durante más de un año. Parker viene de vencer por decisión unánime en 12 asaltos al excampeón mundial Deontay Wilder y espera enfrentar con la misma mentalidad a Sanka, el actual campeón interino de los pesos pesados en el casillero del Consejo Mundial de Boxeo. Lo que hizo contra Wilder ha mejorado la confianza de Parker, pero la preparación, los pensamientos que pasan por tu mente, las dudas de que podrías perder una pelea como esa y luego actúas de esa manera y lo superas, pero ahora vamos a luchar con una mentalidad muy similar contra Silei, confesó el adiestrador. Para Lee, Parker no puede confiarse ante Sanka por el triunfo conseguido contra Wilder, pues se trata de dos peleadores totalmente diferentes. Aunque hemos hecho eso con Wilder, volvemos al punto de partida, con un tipo que probablemente sea un desafío mayor, más peligroso que Wilder. Tenemos que tener la misma mentalidad con el mismo enfoque. No podrían ser más diferentes Wilder y Sanka, en todos los sentidos son distintos, son completamente diferentes. Sanka es grande y pesado, un contragolpeador bastante inteligente y económico, y está muy bien educado. Comparado con Wilder, Wilder es lo opuesto a todas esas cosas, finalizó el entrenador.